Hemos estado estudiando el pacto y hemos estado viendo la palabra pacto a través de la misma escritura, ¿verdad? Hemos estado viendo la primera vez que se menciona y todo eso. Hemos hablado ya de lo que significa la palabra pacto en su original, ¿verdad? El partir, vimos el pacto desde Noé, por ahí por abajo, la palabra mencionada, las veces que se menciona. Hemos visto todo el Antiguo Testamento y la última vez discutimos, la última vez que se menciona la palabra pacto y se acuerdan, por favor, alguien que quiera participar y me diga. Ah, Iván tiene la mano levantada. Que me diga en qué circunstancias se menciona la palabra pacto la última vez en el Antiguo Testamento. Sí, de acuerdo. ¿En qué circunstancias se menciona la palabra pacto la última vez? La última vez que se menciona el Antiguo Testamento, que lo estudiamos la otra vez. ¿En el 2? ¿En el Malaquías 2? ¿Malaquías 2? Realmente fue Malaquías 3. Malaquías 3. Malaquías 3, 1. Bueno, ¿qué anunciaba pacto en ese contexto? ¿Qué? Malaquías 3. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué contexto se menciona la palabra pacto en Malaquías 3? ¿Qué está hablando Malaquías 3 ahí en ese pasaje? Que lo estaban quebrantando. Sí, había quebranto del pacto. Pero en Malaquías 3, 1, menciona algo bien especial. Que fue lo último que discutimos el domingo pasado. Malaquías 3. Y ahí que la mano levanta, tú dijiste. Yo creo que Iván iba a participar en los otros. ¿Está bien? Pues busquen sus Biblias. Dale, vamos a buscar en la Biblia. ¿Qué circunstancias hay en Malaquías 3, 1? ¿Qué se está mencionando ahí? Que discutimos la otra vez. ¿Qué es lo último que se menciona en el Antiguo Testamento sobre el pacto? Que viene... Ese es el anunciamiento de Juan Bautista. Exactamente. Vimos que en Malaquías 3, 1... La última vez que se menciona explícitamente la palabra pacto en el Antiguo Testamento, por lo menos en el orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia, es el anunciamiento de quien iba a venir antes del Mesías. Que en el caso de nosotros estamos claros, ¿verdad? ¿Quién es esa persona? Así que hoy nos va a tocar hablar de la mención de la palabra pacto en el Nuevo Testamento. Y hoy en el Nuevo Testamento es bien pequeñito al lado del Antiguo Testamento, así que son muchas menos veces, pero son las de más importancia para nosotros, porque ya va el Señor revelando, ¿verdad? Lo más que nosotros conocemos sobre el pacto en el Nuevo Testamento. Así que la primera vez que se menciona, el primer verso que se menciona pacto en el Nuevo Testamento, realmente está en Mateo 26, pero eso no es el orden cronológico. ¿Ok? Porque Mateo 26 ya es el final del Evangelio de Mateo. Y sabemos que la historia de los Evangelios, pues, empiezan con el nacimiento y el ministerio de Jesús hasta su muerte, ¿verdad? Y después la resurrección. Así que, en términos de nuestra Biblia, la primera vez que sale en el Nuevo Testamento la palabra pacto es en Mateo 26, 28, pero esa no es la primera que yo voy a mencionar hoy, porque yo la quiero mencionar en la primera en orden cronológico. O sea, ¿en qué momento cronológicamente hablando es la primera vez que se menciona la palabra pacto en el Nuevo Testamento? ¿Dónde es eso? Ahora sí búsquenos conmigo, por favor, hermano. Van a ir a Lucas 1. Lucas 1, 72. ¿Qué? Lucas 1, 72. 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. ¿Hasta ahí ya? Sí, ese es lo que aparece en mío, el 72. Sí. Ok. Ahí hay un personaje bíblico que está diciendo que hay algo que se está haciendo porque Dios se acuerda de su pacto en misericordia, ¿verdad? Gracias. ¿Pueden leer, por favor, el versículo anterior? Sí. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Ahora continúa leyendo hasta el 76. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Es santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Amén. Amén. ¿Vieron la primera vez que se menciona la palabra pacto en el Nuevo Testamento cronológicamente, verdad? ¿Qué está pasando ahí? Samu, tú sabes, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Yo le voy a decir quién es. Ese es Zacarías, pero ese es Zacarías del Nuevo Testamento. Ese es el papá. De Juan Bautista. De Juan Bautista. Y él está diciendo que Dios acordó de su pacto y hizo todo esto, ¿verdad? que acabamos de leer. Porque envió a su hijito, Juan. Juan. La última vez que se menciona la palabra pacto en el Antiguo Testamento están anunciando que Juan viene. Y la primera vez que se menciona cronológicamente en el Nuevo Testamento es dándole gracias al Señor porque Juan llegó. El que vendría a abrir, ¿verdad? El preparar el camino al Mesías. Es brutal. Eso es y eso es lo que vamos a estar, ¿verdad? Ya estamos conmemorando ahora en las Navidades. Este hay muchas cosas ahí bien bonitas que nosotros podemos en verdad mencionar y recordar. Pero hay una que yo quería decirle y es que la promesa de un profeta que prepararía el camino para el Mesías es confirmada por el Espíritu Santo porque lo que leyó Catalín ahí es el Espíritu Santo hablando a través de Zacarías. Lo dice el mismo texto. Lo pueden buscar después con Carmen Leher. El 67 dice su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Su padre Zacarías a través, ¿verdad? Dios a través de Zacarías habló, es una profecía pero que está como formada como si fuera de forma poética, como si fuera un salmo. Es bien lindo. Y cuando tú ves lo que está diciendo es que Dios acordó de su pueblo. Y bien lindo también es decir que a través de, ¿verdad? Es Juan el Bautista el cumplimiento de esa profecía del pacto y esa parte del pacto es la promesa que el rey el rey de David iba a venir para, ¿verdad? Y el recuerdo del pueblo de Dios de que Dios nunca los había abandonado. Así que ¿cómo Dios se acuerda de su pueblo? Enviándole a una persona que va a estar preparando el camino ¿de quién? Del rey. Del Mesías. Ustedes si se acuerdan de esa escena a mí me hubiese encantado compartirles el pedazo de la película que es bien bonito cuando hay una película que sale esa parte y y como y como antes de esto Juan estaba, ¿verdad? Todavía en el vientre de su madre y cuando llega María que estaba, ¿verdad? Embarazada como hay unos textos que dicen que el niño brincó en el vientre hasta que ya desde el vientre los niños reconocen al Señor ya desde el vientre ellos son del Señor y ya desde el vientre cumplen profecías ya desde el vientre por eso es que nosotros hablamos tanto tan seriamente en contra de la cuestión del aborto por eso mismo porque nuestra fe está fundamentada en un nacimiento hermanos en un nacimiento la negación total de nuestra fe es matar a los niños por nacer es anticristo totalmente anticristo así que es muy muy interesante esto y como este niño ya era profeta desde el vientre porque ya sabía quién estaba allí es una cosa ¿verdad? bien hermosa que el Señor nos deja en su palabra la otra mención que es la primera la primera la la le voy a decir la la primera mención ya vimos que era en Mateo la próxima las próximas están en en Marcos 14-24 y en Lucas 22-20 ¿ok? no los busquen yo les voy a yo les voy a decir lo que hay ahí ¿ok? lo vamos a leer pero quiero quiero que estén pendientes aquí lo que les quiero decir las próximas menciones de la palabra pacto la 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 primera la la primera la segunda y la cuarta ves que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra pacto es la misma cena y es la santa cena la cena del Señor ¿ok? la cena del Señor ocurre en el día de la Pascua y en el día de la Pascua celebrando la Pascua preparando la cena de la Pascua que representaba la salida de Egipto o sea recuerdan cuando se manda sacrificar el cordero se instituye entonces esta cena que recordaría el momento en que Dios los salvó ¿verdad? donde Faraón quiso y de hecho los faraones habían incluso tratado de masacrar a los niños primogénitos varones ¿ok? y Dios viene y le devuelve el favor a sí mismo a los egipcios le dice ustedes quisieron matar a mi hijo primogénito que es Israel pues yo también voy a hacer eso mismo lo que yo voy a hacer con ustedes y cuando ocurre eso entonces el pueblo de Israel sale de Egipto pero antes de salir tuvieron que celebrar una cena que el Señor les dijo que tenían que celebrar con prisa y es una todo eso lo pueden buscar ¿verdad? en eso y esa es la cena que el Señor está celebrando el día antes de su muerte antes de su crucifixión antes de él entregarse por nosotros antes de entregarse por su pueblo antes de él ser sacrificado y observen les voy a leer Lucas 22 20 que como les dije Mateo 26 28 Marcos 14 24 y Lucas 22 20 es es lo mismo es paralelo ¿ok? es el mismo versículo el mismo evento pero narrado desde una perspectiva pues ¿verdad? de Marcos de Lucas y de y de Mateo les voy a leer el de Lucas Lucas 22 20 dice de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama que por vosotros se derrama ¿a qué le recuerda? eso que yo acabo de leer con todo lo que ya hemos aprendido desde el principio de este estudio lo voy a leer de nuevo Abraham o al diluvio ¿a qué te recuerda? ¿a qué te recuerda? ¿te recuerda al diluvio o a Abraham? dos en las dos hubo un derrame pero no sé derrame así de sangre obviamente el de Abraham el derramamiento de sangre ¿verdad? pero una pregunta ¿cómo Juan Bautista recordó el pacto? no Juan el Bautista es cumplimiento de parte del pacto ¿por qué? Malaquías 3 1 porque él sí era un mensajero no como ellos Malaquías 3 1 cuando tú lees Mateos creo que es 2 fíjate no lo conecté aquí porque pero sabemos que Juan el Bautista es es el mensajero que iba a preparar el camino ¿verdad? y es lo que dice Malaquías 3 1 cuando su padre profetiza a través del Espíritu Santo cita Malaquías 3 1 lo cita directamente en referencia en referencia a Juan que Juan es el cumplimiento de esa parte de la promesa de Dios del pacto el cumplimiento del pacto de la Cristo porque Juan los iba a apuntar a Cristo sí eso es parte del pacto parte del pacto del pacto sí 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 que Juan Juan está Juan está cumpliendo una profecía de Malaquías que es quien los va a llevar otra vez a lo que dijo Cristo apuntarlos al pacto que sería que sería a Cristo o no a Cristo ahora cuando yo estoy trayendo este estudio estamos trayendo cómo va cómo va usándose la palabra pacto a través de toda la Biblia y dentro de esa profecía la palabra pacto está involucrada porque parte del pacto era la promesa de Mesías y parte del pacto según Malaquías es que va a haber una persona que va a abrir el camino a la entrada del rey y esa persona es Juan es Juan que viene a apuntar a Cristo como él mismo dijo ¿verdad? el mismo Juan decía que él no era el Mesías que el Mesías vendría ahora él era él era la apertura del verdadero ¿verdad? de la verdadera promesa realmente el cumplimiento en sí del pacto escrito pero parte del pacto era esto parte del pacto son otras cosas que ya hemos tocado el Espíritu Santo la misericordia la gracia el tabernáculo de David que era entonces el evangelio a los gentiles tantas cosas que están en el pacto porque realmente el pacto es la palabra del Señor está toda involucrada en lo que es el pacto o sea el pacto eso es lo que yo quiero demostrarle con todo este estudio que no podemos leer la Biblia con entendimiento si no entendemos que el pacto es lo que conecta a todo ¿ok? por lo menos en ese sentido de Juan ahí es que ahí es que entra directamente e indirectamente el cumplimiento de esa de ese pedacito de la promesa porque la promesa es gigantesca ¿verdad? la promesa del pacto es gigantesca la promesa del pacto incluso no tiene fin para la eternidad así que no no es tan simple como algo que pasó sino es todo el pacto es todo por eso que yo les quiero traer esta herramienta para que nosotros cuando leemos la Biblia lo leamos con esta mentalidad y entendamos necesitamos una herramienta de interpretación es el pacto el pacto es la más segura porque es la Biblia misma es la Biblia la Biblia completa entonces este aquí perdóname que me he puesto ok en Lucas 22 20 nosotros acabamos de ver que Jesús dice que el vino ¿verdad? en la copa representaba el derramamiento de su sangre su sangre se derramó literal pero él usó un una un elemento para símbolo un tipo un símbolo que ya nosotros sabemos que se usaba también en otras en otras ocasiones en la antigüedad ¿verdad? como las bodas por ejemplo el vino representaba sangre significa pacto recuerden la palabra pacto es partir Jesús está diciendo yo estoy diciendo yo voy a ser entregado por ustedes o sea que él es la víctima sacrificada partida ¿verdad? ¿verdad? simbólicamente hablando vemos que hay una partición literal en un sentido él fue muerto y él en él mismo se cumple el pacto por eso es que se parte el pan entonces sí y no traje el versículo específico pero míralo aquí mamá no traje el versículo específico pero el señor lo dice ¿verdad? este es mi cuerpo que es partido por vosotros no es partido literal porque hay otra profecía que dice que sus huesos no iban a ser partido sino partido en el sentido de pacto partido de que iba a sufrir de que iba a morir de que iba a derramar su sangre ¿ok? hay que muchas cosas pasando a la vez pero ven que en Cristo es que está el pacto claramente Jesús está diciendo que él es el sacrificio partido del pacto claramente Jesús está diciendo que él vino el vino representa perdón que el vino representa su propia sangre claramente Jesús se otorgaba los símbolos de la cena pascual de la verdad pascua a sí mismo y su sacrificio del siguiente día en la cruz claramente nuestro señor se está apropiando del lenguaje de Jeremías 31 31 nuevo pacto todo eso está pasando ahí esta declaración de Jesús debe ser escandalosa para cualquier conocedor del pacto debido a que Jesús está haciendo lo que solo Dios tiene la autoridad de hacer un pacto unilateral un pacto que está siendo dado a la luz de toda la esperanza atada al pacto la gracia el reino misericordia perdón paz salvación espíritu santo eso no es algo que cualquier persona podía decir es como que yo puedo decir ahora yo me entrego por ustedes y en mí se cumple todas las profecías una pregunta si es el mismo pacto que yo le llamo el nuevo pacto Jeremías 31 31 Jeremías 31 si ya lo estudiamos anteriormente Jeremías 31 31 él se está apropiando del lenguaje de Jeremías 31 31 ¿se acuerda? pero ahí si puedo ¿lo puedo? leelo bien en días declara el Señor en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto que ellos rompieron aunque fue un esposo para ellos declara el Señor porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el Señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande declara el Señor despertinaré su maldad y no recordaré más su pecado ya me acuerdo qué bello ¿se acuerdan que hablamos que eso tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿hay Espíritu Santo sin que el Mesías viniera y lo enviara? no no hay no hay Espíritu Santo en nadie ¿verdad? porque el Señor dice que yo les enviaré un Consolador no los dejaré solos ¿se acuerdan de eso? en el Nuevo Testamento ahí estamos viendo cómo se une todo ¿verdad? la próxima mención que es la quinta mención de la palabra pasto en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 3 3.25 miren cómo se sigue uniendo todo van a ver que todo 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 está en el pacto Hechos 3.25 Hechos 3.25 búsquenlo hermano Hechos 3.25 para que vayan conmigo porque creo que es muy importante Ok ¿alguien lo quiere leer? o se lo leo Hechos 3.25 Hechos 3.25 Hechos 3.25 estoy ciego hoy dice ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con sus padres al decir Abraham y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra para ustedes en primer lugar Dios habiendo resucitado a su siervo lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades muy bien hermoso ¿verdad? ¿en qué se da eso? eso se da dentro de la predicación o discurso como le dicen algunas personas de Pedro Hechos 3 es rápido empezando Hechos básicamente el segundo discurso que aparece de Pedro en Hechos y es un discurso que da Pedro después que sanó al cojo que no podía caminar la gente sigue insistiendo ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué está pasando aquí? y él les da un discurso en la puerta que se llama la puerta de Salomón el pórtico de Salomón en el templo ¿ok? no en cualquier sitio en el pórtico de Salomón en el templo ¿por qué digo que en cualquier sitio no? porque los pórticos en toda la Biblia cuando ustedes siguen estudiando después la Biblia se van a dar cuenta que cada vez que mencionan la palabra pórtico no tiene que ser del templo nada más puede ser cualquier pórtico de una ciudad que es la entrada de una ciudad es un sitio donde se sientan los jueces donde los jueces se sientan a dictar la ley y a y a ¿cómo se dice esto? y a juzgar así que en en la posición de un juez Pedro se levanta y les predica el evangelio les predica el evangelio entonces eso si ustedes quieren ver eso del pórtico después lo podemos ver en este pasaje se menciona explícitamente el pacto en forma de recordatorio para los hijos de Abraham y se menciona en una predicación la cual hoy en día denominaríamos evangelística en otras palabras Pedro estaba evangelizando dice en el 25 le dice vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad o sea que eso está involucrado ahí en esa mención de pacto él está recordando el pacto desde cuando desde Abraham y dice desde Abraham porque en Abraham serían benditas todas las naciones próxima mención hecho 7 versículo 8 sexta mención hecho 7 dale vayan conmigo hecho 7 y leela ahí cualquier hermano por favor hecho 7 en el versículo 8 si no me equivoco si 8 hecho 7 8 levantas por ahí hecho 7 8 hecho 7 8 dice Dios Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas se quedó como a mitad eso ahí verdad para hacerle el cuento largo corto esa es la predicación de Esteban 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 predicó el evangelio y él empezó como ya dijimos la vez pasada haciendo un recuento del pacto completo y la evidencia está ahí que no son inventos de uno sino que está ahí explícitamente él está recordando el pacto en ese momento está mencionando el de la circuncisión la circuncisión que es el pacto de Abraham abrámico como lo dicen pero que en el pacto de Abraham están benditas todas las naciones desde el principio de la Biblia Dios está diciendo que esto no es para los judíos esto es para todo el mundo para todas las naciones ok entonces es interesante porque la palabra pacto en la predicación de Esteban está involucrada en el evangelismo que le costó la vida al primer mártir por Cristo Esteban es la primera persona que muere siendo testigo del nombre de Jesús está recorded ahí en la Biblia y él murió por una predicación en la cual obligatoriamente tuvo que usar el pacto para explicarle a la gente lo que es realmente el pacto en otras palabras podemos decir que entonces Esteban murió por predicar el pacto es así de serio este tema la séptima o sea que Esteban estaba para para llevarlos al evangelio le tuvo que predicar el pacto completo no hay evangelio sin pacto el evangelio es el pacto de Dios el evangelio el evangelio la parte el momento más cumbre del pacto pero si yo siempre le trato de decir a todos mis hermanos ¿verdad? cuando puedo el evangelio el evangelio no es huérfano el evangelio tiene apellido es el evangelio del reino el evangelio del reino el evangelio es la contestación final a todas las promesas del señor a todo su pacto a todo el reino el evangelio es la buena noticia para para quienes es buena noticia porque para otras personas el evangelio no va a ser una buena noticia que es el anunciamiento del rey que él viene a salvar a su pueblo pero también viene a destruir a sus enemigos ¿verdad? y eso está en todas las escrituras así que no hay no hay evangelio sin pacto por eso es que yo les he dicho hermano y por eso es que me ha preocupado mucho este tema nosotros no podemos entender el evangelio ni la santa cena ni nada sin el pacto lo estamos entendiendo a nuestros términos lo estamos entendiendo a nuestro contexto el cual sin el contexto bíblico es nada necesitamos el contexto bíblico en donde todo esto el señor lo trae ¿sí, Iván? pregunta he hecho digo ya terminamos la enseñanza antes que nada ok ok pues ahora viene la discusión esto va a estar bueno pero me falta más me falta más pero puedes hablar ah ok ah no no perdón pero si quieres termina lo que pasa es que quiero ver como por ejemplo el concepto del pacto y ¿verdad? este contextualizarlo obviamente ¿verdad? aunque sea suene obvio ¿verdad? tu concepto de pacto en particular ¿está atado a lo que sería el nuevo pacto en Cristo en Cristo o estamos hablando de todo el pacto? hay personas que llaman eso el consejo completo del Señor o sea todo el consejo del Señor el Antiguo y Nuevo Testamento para mí el Antiguo Testamento Ponte se cumple obviamente en el nuevo pacto ahora pero que no es que vamos a estar como que sacrificando ¿verdad? este ovejas ni nada progresivo porque ya obviamente pues ya el sacrificio de Cristo fue ¿verdad? es nuestra última expiación ¿verdad? este es el colero ¿verdad? este no la pregunta es esta hechos 2 los últimos versículos si o sea ¿cómo cómo se ata todo esto que estás trayendo a un versículo que es lo que me lo que me interesa y es que todos partían el pan este no me acuerdo estoy parafarciando en un solo espíritu ¿verdad? con sencillez de corazón y se repartieron todas las cosas con sencillez de corazón te pregunto porque al final de los días de Pablo ¿verdad? este es otro versículo que voy a traer aparte de los últimos de Hechos 2 Pablo le dice a Timoteo yo creo que en la segunda carta se me equivoco menciona la sencillez que es el Cristo que esa sencillez se da en el Espíritu Santo y pues obviamente nosotros sabemos que aquel que está en el Señor no tiene necesidad de ley se lo dicen romanos porque ya cumple con la ley más los que no están en el Señor o los que tú sabes no cumplen la ley pues tienen necesidad necesidad de ley o sea de límite para que puedan cumplir ¿verdad? los sencillos de corazón en el Señor pues ya cumplen con el pacto para los efectos que para mí el pacto es el Espíritu Santo en la gente impulsa pues obviamente actuar y a vivir como como el Señor de agrado ¿cómo se ata esto a lo que sería tal vez la sencillez de Cristo la sencillez de vivir una vida ¿verdad? en el Señor o en el Espíritu Santo no sé si me entiendo la pregunta tú mismo lo contestaste es en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es básicamente el pacto porque dice que el nuevo pacto sería la ley en nuestros corazones y la última vez que se menciona en el Nuevo Testamento explícitamente la palabra pacto que lo vamos a tocar en la otra semana porque es en hebreo y que enseña hebreo que el último sacrificio era Cristo que él era nuestro que él es nuestro cordero que él es nuestro salvador nuestro sacerdote en él en él se cumplen ciertas cosas importantes de las de las ceremonias ¿verdad? por eso es que no las necesitamos celebrar porque están cumpliéndose y cumplidas en Cristo no es porque son malas no es porque ya pasaron es que siguen siendo cumplidas en él que son satisfechas por entero en él ok nada mi contribución es esa porque es lo que tengo en mi corazón es precisamente aclarar que podemos hablar de las complejidades del pacto y todo el asunto pero todo esto se ata a una sola cosa que es mucho más sencilla a veces de lo que pensamos claro el Espíritu Santo que habita el Espíritu Santo porque el mismo Espíritu te impulsa a cumplir la ley pero va a salir del corazón o sea desde lo más adentro tuyo se supone que exactamente se supone que eso es el cumplimiento desde el principio yo porque yo me he corrido todo este maratón de de ir poco a poco trayendo todas esas veces no el 100% de las veces pero todas las veces que se va mencionando la palabra es para que ustedes mismos vean que la Biblia es coherente que la Biblia habla de una sola cosa realmente que si es sencilla en ese sentido que la Biblia nos puede sonar bien complicada porque hay muchas cosas pasando pero todo apunta a lo mismo lo que pasa es que a nosotros se nos dice eso pero no se nos enseña donde está eso y yo he ido tratando de enseñárselo a ustedes por ejemplo tú acabas de decir algo que es Jeremías 31.31 lo leí ahorita Jeremías 31.31 el señor prometió que a su pueblo ya no tenían que andar con una tabla de piedra por ahí porque él se le iba a poner los corazones y eso es a través del Espíritu Santo y no hay Espíritu Santo sin Cristo ves como todo se va uniendo y y todo esto es el pacto ahora el pacto cuando lo vamos comprendiendo y le vamos pegando todos esos conceptos que realmente la misma Biblia nos enseña que tiene cuando tú vayas a leer y interpretar cosas de la misma Biblia que se nos dice ah tienes que interpretar la Biblia con la Biblia pues ¿cómo? con la herramienta del pacto tú traqueas todo con el hilo conductor con lo que une todo con esa línea es el pacto tú vas a buscar qué cosa del pacto yo estoy viendo cuando leo la Biblia ¿qué cosa? es la ley que se está rompiendo que se está cumpliendo que se cumplió una profecía que estamos ejerciendo dominio como dice en Génesis 1 o sea ¿qué del pacto está pasando aquí? en nuestra vida lo mismo ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿por qué estamos sufriendo X cosas? ¿qué estamos rompiendo del pacto? ¿o estas bendiciones de dónde vienen? porque Dios está cumpliendo sus promesas en sí y podemos ver todo toda la vida a través de el pacto que es más complejo todavía en términos de detalles pero no no en términos de que es incomprensible porque el Cristo se reveló son cápsulas entonces la para todo de hecho así terminaba lo que yo quería enseñar hoy con el Espíritu Santo porque porque las próximas menciones están en Romanos 9 Romanos 11 y Primera de Corintia ok entonces ahí hay mucha enseñanza ¿qué hora es? yo no sé ni qué hora es ok por ejemplo Romanos 9 es en Romanos 9.4 nos habla de que Israel según la carne viene de Israel según la carne viene el pacto ¿verdad? que es el Mesías y viene el Mesías a través de obviamente Jesús es de la tribu de Judá así que de ahí viene pero entonces Pablo en esa mención de pacto en Romanos 9 él no se tarda mucho en decir sí de ahí viene el Mesías pero pero los hijos del pacto no lo son por la sangre de Abraham y él lo aclara ahí es que vienen nuestros versículos tan importantes de que la salvación el evangelio es por gracia es por gracia es porque él quiso escoger a Jacob en vez de Esaú ahí él usa el ejemplo ¿por qué Dios escogió entonces de la misma sangre de Abraham escogió a Jacob que de hecho eran gemelos tenían un DNA bien parecido en Pacón es verdad que obviamente no es por sangre es por sangre sino por la fe por la gracia que viene al revés de la fe creerle al Señor es la señal de nosotros pero realmente es porque él le dio la gana de escoger a Jacob Jacob no hizo nada así lo mismo así mismo lo dice lo expresa Pablo en Romano él no había hecho ni bien ni mal y ya Dios lo había escogido y había desechado al otro que de hecho ustedes saben muy bien que el otro representa las naciones así que en otras otras palabras como quiera todos hemos sido bendecidos por Dios a través del pacto porque él le dio la gana ahora él le dio la gana de que fuera a través del Mesías que vendría a través de esa vida este es bien lindo cuando me puse a estudiar entonces Romano 9 Romano 11 y wow cuando lo ve cuando tiene en la mente el pacto que es lo que hemos estado trayendo tú entiendes así de rápido lo que Pablo realmente está diciendo no tienes que no tienes que leer a Calvino no tienes que leer al otro no tienes está claro si conoces el pacto si conoces por donde viene Dios ok por gracia por gracia el Espíritu Santo todo está ahí hermanos de verdad está explícito y todo no hay ni que ni que buscar cosas ocultas este en el versículo 8 dice de quien Dios quiera tener misericordia verso 16 de ese capítulo dice incluidos los gentiles en el verso 24 dice y que la justicia del pacto es por fe versículo 30 dice en otras palabras es el versículo 30 en otras palabras el pacto es por gracia participar del pacto es gracia divina y es por fe no por derechos de herencia étnica los judíos no son especiales porque son especiales los judíos fueron especiales en el pacto porque a Dios les dio la gana que fueran los judíos y se los dice Dios en jueces les dice yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran grandes yo les escogí a ustedes porque ustedes eran chiquitos o sea no hay nada en nosotros que haga que el Señor nos mire y nos tenga misericordia nada su promesa de que iba a bendecir todas las naciones es lo único entonces Romanos 11 es como la contraparte de eso de Romanos 9 se trata el caso en que Pablo le recuerda a los gentiles a no ser arrogantes a los gentiles había gentiles ya sintiéndose arrogantes ante los judíos porque los judíos habían rechazado entonces al Mesías no nos hagan eso es en el versículo 9 de Romanos 11 si no me equivoco al Mesías ya que antes del evidente rechazo de Jesús los gentiles vivían sin pacto o sea que Pablo está diciendo espérate ustedes están diciendo a los judíos que ellos rechazaron el pacto y por eso ustedes los tratan mal pero es que ustedes antes de que vinieran el Mesías ustedes estaban bien estaban sin pacto ustedes también estaban sin ley le dicen ustedes no conocían a Dios si no es si no es por el rechazo de Israel este evangelio a lo mejor no estaría por aquí todavía ¿verdad? aunque si es parte del pacto porque Dios siempre prometió a todas las naciones todas las naciones pero Pablo recuerda que habrá un momento donde este rechazo va a menguar el rechazo de los judíos va a menguar dice este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados ese versículo se repite mucho en la Biblia porque es Dios prometiendo algo entonces yo me puse a buscar ok si el Señor repite este mismo pasaje varias veces en el romano y anteriormente es porque hay algo aquí importante y cuando busqué las referencias cruzadas hermano adivinen los pasajes que me salen las dos referencias de ese quote se los voy a leer de nuevo y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados y de hecho creo que ahorita Samuel le llevó algo que estaba por ahí también ¿verdad? es Isaías 59 21 y Jeremías 31 33 34 y las dos son profecías del Espíritu Santo el Espíritu Santo es lo único que va a salvar a los judíos los judíos no se salvan porque ellos tienen un pacto diferente no hay otro pacto hermano no el pacto no se divide no son dispensaciones es un mismo pacto hemos visto que desde la antigüedad se está prometiendo el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es lo que va a salvar a los judíos sea en este siglo en el que viene eso no importa cuando solamente se salvan a través del Espíritu Santo a través de la fe a través de la gracia del Señor no porque ellos son de sangre hebrea ok y eso está clarísimo en la escritura termino con esto ya termine las últimas dos menciones pero las voy a incluir en una en 1 Corintios 11-25 se menciona pacto nuevamente como lo señala Mateo 26-28 Mateo 26-28 Marcos 14-24 y Lucas 20-22 que es cuando la cena del Señor ese es un versículo que ustedes se saben de memoria porque nosotros lo leemos todos los domingos cuando vamos a hacer la cena del Señor ¿verdad? entonces ese 1 Corintios 11 Pablo está trayendo una enseñanza a la iglesia de Corintios y es una enseñanza que nos aplica a nosotros también a aquella iglesia estaba siendo regañada por Pablo de hecho es bien interesante porque Pablo antes de regañarlo le dice yo tengo tantas cosas buenas que decirle a ustedes y las menciona y si ustedes hacen bien y esto y que se yo pero en un momento dice pero hay una cosa en la cual yo no no los alabo ¿y qué será? ellos habían convertido la cena del Señor en algo que no tenía una mentalidad de pacto ese es el punto celebraban la cena del Señor sin una mentalidad pactual estaban pensando que estaban comiendo limbel en el recreo o que estaban en la lechonera después de un no sé estaban 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 en una mentalidad de pari estaban en una mentalidad diferente entonces Pablo dice yo no los alabo porque ustedes están celebrando esto como si eso fuera cualquier cosa pero ¿cómo se demuestra? ¿cómo se demuestra a mí y yo? que eso es lo que estaba pasando o sea porque tú estás traiendo palabras que no están ahí pari pechonera cosas así no estaban chinchorreando y dice ustedes no están chinchorreando este corintios porque esto es algo serio y ¿qué era lo que ellos estaban haciendo mal? ¿qué era lo que mostraba que ellos no tenían seriedad a la celebración de la cena del Señor? que no esperaban a los hermanos para tener la comunión que se comían la cena con prisa y con hambre que no había comunidad como tú dijiste ahorita Iván que no había sencillez de corazón como tú dijiste ahorita Iván entonces estaban comiéndose esto como si fuera el almuerzo diario y la idea no era que esto fuera el almuerzo de cualquier día sino que entonces ahí es que Pablo le dice yo recibí del Señor recibí ¿verdad? esto del Señor que el Señor en la noche que fue entregado tomó pan y partiéndolo dijo este es mi cuerpo ¿verdad? todo lo que nosotros sabemos ya de memoria y después tomó la copa esta es mi sangre que es derramada entonces él le está diciendo ustedes cuando toman eso lo toman de forma casual ¿por qué? porque no están esperando a los hermanos están comiendo con prisa él dice si usted tiene hambre come en su casa así de serio era esta institución porque él está diciendo la cena del Señor pasó esto y les recuerda que el Señor dice que esta cena era el pacto en su sangre esta cena era la representación del nuevo pacto Pablo añade más seriedad aún a la cena cuando les dice que beban de esta copa y que coman de este pan realmente cuando hacen eso están proclamando están anunciando están declarando están predicando y están enseñando el evangelio el peso de la cena del Señor es importante porque estamos haciendo la declaración más gloriosa del mundo que Cristo Jesús es el cumplimiento del pacto y que nos hacemos partícipes del pacto él fue partido por nosotros los pecadores declarando así su reinado absoluto nosotros reconocemos por fe que somos su pueblo quien recibe su salvación por gracia y misericordia y que el sello de que todo esto es así es que Dios mismo ha venido a morar en nosotros Espíritu Santo de hecho por eso moría la gente por no tomar la cena como se supone y lo dice el mismo pasaje así que al Espíritu Santo nosotros no lo debemos contristar desobedeciendo nosotros y en qué sentido desobedeciendo nosotros anunciamos la paz del evangelio y vivimos todo el pacto para que el mundo vea quién es nuestro Señor como lo confirma el próximo pasaje que menciona la palabra pacto y aquí termina miren como todo eso lo confirma 2 Corintios 3 6 que es la próxima mención de pacto dice no que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es en Dios el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida así que nosotros estamos siendo ministros de el pacto nosotros estamos haciendo cuando celebramos la cena del Señor tenemos toda esta santidad de Dios en mente o ay avanza va ay que él no llegó que se echaba no de hecho entre nosotros nosotros no celebramos la cena del Señor la celebramos de una forma bien amplia invitamos ¿verdad? en el caso Samuel y Cristian invitan gente a su casa y nosotros discernimos que estamos haciendo algo serio porque nosotros queremos compartir con las personas queremos estar juntos en la cena y cuando hacemos la parte que es un poquito más ¿verdad? que se siente más como más que se siente más no sé cómo llamarlo como si fuera una ceremonia estamos celebrando lo mismo así que ahí está ahí está todo todo lo que hasta ahí por lo menos ya lo que me falta es dos libros nada más que menciona la palabra pasto y terminamos este por lo menos con el Nuevo Testamento hermanos la enseñanza ¿verdad? a nuestras vidas aquí es bien amplia la seriedad del Espíritu Santo nosotros no debemos pensar que el Espíritu Santo pues está en zorrago ahí haciendo nada con muchas personas lo quieren tratar o el Espíritu Santo no habla de cualquier cosa para hacernos sentir bien sino es para recordarnos a Cristo su sacrificio y por qué él hizo su sacrificio y también nosotros somos ministros cada vez que comemos la cena nosotros estamos recordando y enseñándole a otros y por ende se supone que eso es una motivación para nosotros salir en ese momento y predicarle a otros de Jesús el Mesías el cumplimiento en sí de todas las escrituras ahí está todo este y por lo menos ya terminé la parte de la de la lección per se como los versículos que iba a traer oramos oramos por eso si quieres ora y entonces seguimos por lo demás antes de orar alguien quisiera este no sé comentar algo traer algo o si tienen preguntas me hizo recordar lo que las muchachas una vez hablamos un viernes de de la profecía que está del Espíritu Santo según los nombres de los descendientes descendientes que no sé si las yo voy a compartir contigo y yo pero me hizo este como que hoy como que tomo mucho más en serio el verdad el regalo del Espíritu Santo y lo conecto desde el principio un poco más todavía porque pues cuando vimos esos significados y cómo formaban esa profecía pues como que yo lo escuché también de un maestro que que me dejó así como pensando y yo vengo de un ambiente donde es ultra ultra carismático o que uno ahora pues como que tiene que tener ahora como que busco que sea lo más bíblico posible y hay cosas que que deje pero hay cosas que estoy retomando y pero escucho cosas así y como quiera como quiera me quedo un poquito escéptica porque viene de este ambiente ultra carismático pero como que hoy como que lo creo más todavía en esa como que ese anunciamiento serio del Espíritu Santo desde desde los primeros seres humanos desde los primeros seres humanos que estaban en la tierra y y aún Melquisedec cuando hace el pacto con Abraham no no el pacto con Abraham sino cuando recibe Abraham y y toman vino y le da pan es como que eso es eso es gente bien bien atrás en el pasado bien atrás y como como que no sé mira mi mente está como que conectando todo y creyendo creo que fortaleció aún más mi fe entiendes porque son cosas que uno lee y uno como que que bonito pero que realmente no lo tome en serio y le tenga esa reverencia a lo que Dios ha estado haciendo por siglos pues eso es lo que me llevo hoy también también Kathleen Iván Cristina lo mucho gente I'm sorry nada papá yo con con Cristel este por lo menos no necesariamente en la parte de lo carismático sino más bien la seriedad y tu santo y eso de 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 llegar a él este y ver su misericordia pues siempre lo he sentido aunque sea de forma intuitiva de esa manera y yo me lo ha dejado saber desde un principio entienden no es ser livianamente la vida es nuestra conducta pero nuestra actitud no sé si es una palabra pero eclesiológica o nuestra actitud a la hora de con o sea cómo nos comportamos con nuestros hermanos con los procesos eclesiásticos también obviamente yo no yo también tengo un background carismático aunque yo personalmente nunca fui de los que necesariamente está brincando por todo el templo pero pero tú sabes también tengo ese trasfondo este y y sé que el señor obra de de formas distintas me yo ha traído todos estos meses este el señor es actualmente serio por si es serio así que un poco más solemne como que tú sabes no es pero los procesos y sobre todo el amor al señor y el amor hacia el hermano pues no no debe traspasarse amén alguien 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 que quiera compartir algo a mí la enseñanza de hoy en verdad como que me ayudó a conectar muchas cosas que yo tengo una libretita que apunto todo el pacto entonces estaba leyendo y una de las cosas que como que me tocó mucho yo creo que fue Jeremías que lo tenía aquí escrito Jeremías 33 21 que estábamos hablando que el arca se traslada a nuestros corazones y pues eso era también lo que estábamos hablando hoy y me recordó mucho que pues esto Dios nunca cambia sus promesas y todas siguen en pie en verdad conecté muchas cosas y entonces también la enseñanza de hoy como lo primero que tú trajiste yo no me recuerdo qué versículo era pero como que me reflejó mucho lo conecté mucho con la etimología de la palabra de la palabra pacto también y pues sí hoy como que conecté un montón de cosas yo yo traté de hacer eso mismo esfuerzo me pasó yo decía wow el señor está usando lenguaje de la etimología de la palabra pacto que es partir pues porque un pacto que es un compromiso serio que no tiene fin literalmente eso es lo que está haciendo el señor un compromiso fío que no tiene el señor exacto qué brutal lo de al señor Cristina Cristina Catalina ¿Qué es lo que yo voy a pasar la hora